En el mercadillo Como necesito ahorrar, bajas siempre al mercadillo Compra fruta para un mes, compra medias, compra ropa Y también compra el cassette, el cassette que está de moda Y también compra el cassette, el cassette que está de moda Ya suena la salsa en el mercadillo En el mercadillo, en el mercadillo Todo el mundo baila en el mercadillo En el mercadillo En el mercadillo Suena la salsa en el mercadillo En el mercadillo, en el mercadillo Todas las señoras en el mercadillo En el mercadillo Vendedores ambulantes, artistas incomprendidos Vendedores ambulantes, artistas incomprendidos Estupendos comerciantes que no sois reconocidos Estupendos comerciantes que no sois reconocidos Siempre fuisteis los primeros vendedores complacientes Siempre fuisteis los primeros vendedores complacientes Defensores verdaderos del bolsillo de la gente Defensores verdaderos del bolsillo de la gente Suena la salsa en el mercadillo En el mercadillo, en el mercadillo Todo el mundo baila en el mercadillo En el mercadillo Ya suena la salsa en el mercadillo En el mercadillo, en el mercadillo Todas las señoras en el mercadillo En el mercadillo Subteirar Un poco de la zona Descrito En el mercadillo Descrito 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 Descrito